Nos vamos a Rosario para hablar de la tragedia, la explosión del edificio. Luego del hallazgo de dos cuerpos, finalizaron las tareas de remoción de escombros y la búsqueda de sobrevivientes. Son 21 en total las víctimas fatales, entre ellos Santiago Laguía, que fue encontrado en un hueco del ascensor. Anoche, más de 500 vecinos se concentraban en la zona de la tragedia para despedir entre lágrimas y aplausos a los rescatistas. En las primeras horas de la tarde, se conoció el hallazgo de un nuevo cadáver en el edificio derrumbado. Se trata de Lidia Davolio, de 86 años, con lo cual era la víctima 19 de la tragedia. Solo restaba encontrar a dos desaparecidos, los jóvenes Luisina Contribunales y Santiago Laguía, de quien se decía podía estar con vida, choqueado y deambulando. En todos estos días se realizó una intensa búsqueda de Santiago. Sin embargo, a media tarde, una gran tensión comenzó a vivirse en la zona de la explosión. Puntualmente en la zona de los ascensores. Así que bueno, el trabajo sigue siendo, en base a la posibilidad que brinda cada lugar, porque hay veces que se puede hacer de manera manual, hay otras donde ya es necesario el recurso de maquinaria, pero básicamente es de modo manual. El movimiento de ambulancias y rescatistas indicaban el hallazgo de un nuevo cadáver. Las versiones señalaban que fue encontrado en el interior del ascensor. Todos nos preguntábamos si era hombre o mujer. La cabellera rubia y larga del joven Laguía, al igual que Luisina, impedía precisarlo. Sin embargo, minutos después, se supo del hallazgo de otro cuerpo. La llegada primero de la intendenta Mónica Fein y luego del gobernador Antonio Bonfatti, pareció corroborable. Hubo abrazos y llanto entre los rescatistas y las autoridades. Todo hace pensar que la búsqueda finalizó.